Este es un avance Hora 13 Noticias. Les contaremos cuáles son los resultados del estudio que realizó la Alcaldía de Envigado en la avenida El Poblado a la altura del llamado Túnel Verde para cuando llegue la aplicación y comience a funcionar el Metro Plus. Y atentos los habitantes de la comuna nororiental y de Robledo y la zona occidental de Medellín porque en este fin de semana no funcionará la línea cada metro cable en este puente y en el próximo la línea J por tarea de mantenimiento. Todo esto a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.